Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo anuncio de directo Hoy como habréis visto en el título y en la propia miniatura vamos a estar en directo dándole caña al nuevo evento de danzo Vamos a ver si nos podemos pasar la máxima cantidad de condiciones de victoria Pero ya me habéis dicho varios de vosotros que el evento es una mierda Vamos a comprobarlo en directo, vamos a intentar pasárnoslo, vamos a intentar farmearlo Porque obviamente me gustaría tener a este danzo al tope A pesar de que no lo vaya a usar en mi vida, sabéis que me gusta tener los personajes de superimpacts farmeados al tope Y en el caso de que no podamos pues nos pasaremos seguramente a jugar al Shinobi Striker Shinobi Striker es un juego, en mi caso de PC, pero también está en consolas Y estaremos jugándolo en directo, vaya, así que si os queréis pasar Dado que últimamente ha salido un montón de personajes, me gustaría que los vieseis y demás Y que nos lo pasemos todos bien, bastante, bueno, todos juntitos bastante bien Así que sin más tenéis el enlace en la descripción, el directo empezará a las 7 de la tarde Seguramente cuando haya subido este vídeo E insisto, estaremos jugando al Blazing y en el caso de que nos aburramos de farmear el Blazing Porque el danzo es imposible de farmear Pues nos pasaremos al Shinobi Striker, también un juego de Naruto Que sé que os gusta que juegue Naruto, así que enlace en la descripción Nos vemos en el directazo, hasta luego